Yo soy E.T. en la guerra de Osterlis y hoy yo estoy llegando a publicitar que dice que hay una charcha de fama por la resistencia. La resistencia se ha terminado, se ha terminado la II. Guerra Mundial, se ha terminado en 1945. Y más no, las famas, yo creo que son para Luis, son de galles, son de galles zapateros. Y más no, las famas son pérdidas de trabajo, las famas son blessés, por la Francia, por la. Entonces se te dice que es normal. Se te dice que son de historias, de historias fantásticas. Se hace un artículo de hoy del día de mañana, del 29 de abril de 2005. Olanda cree que la fama es ignorante. La fama no es ignorante, la fama es muy inteligente. La fama es que se hace que por un hombre hay siete famas. Y es por eso que Olanda piensa que las famas son, son hasta Chávez-Louis, la fama recherche de seguridad. Olanda es más seguridad en Francia. Olanda cree que las mujeres van a estar con él. No, no es cierto, han perdido trabajo, han perdido todo, le han subido los impuestos, le han recortado dos veces los salarios. Y bueno, tienen mucha inseguridad en la calle. Entonces por eso no lo van a buscar a él. Aquí estoy ante el monumento de la Guardia de Osterlis, de las dos guerras mundiales, la primera y la segunda. Y bueno, y yo, antes de llegar a este monumento, bueno, yo hice algunas preguntas a mujeres. Y no, no les interesó a Olanda. Mujeres de diferentes edades no les interesó a Olanda porque Olanda ha destruido la Francia. La imagen de la Francia está muy mal en el extranjero. Inclusive, algunas me han dicho, wey, me decía, para mí sepan, para ver, pues, que yo soy sorti, yo soy francés. Y me da vergüenza que dicen que yo soy francés. Pues, ya sé la verité, la Francia, más no, se han vergüenza a ver Olanda. Es por eso que sepa ver que Olanda le lave la teta a la fama, a ver la exposición. Esa es una Fera de la Mérida de París. Y yo sí, decir, bueno, merci bien a todos. Parla Carlos Alberto Costa Suárez de París. Si vos leches y chanchos son personas, vos salís a tu la red social, vienes a Carlos Alberto Costa Suárez. Proyecto de Mural por la Paz de Medio Oriente.